Resulta que Chris Christie, escuchen bien, propone rastrear a indocumentados como los paquetes de FedEx. El aspirante a presidencia, el republicano y gobernador de Nueva Jersey, dijo en un acto de campaña en el estado de Nuevo Hampshire que si llega a la Casa Blanca propondrá un sistema para rastrear a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos similar al que usa la compañía FedEx para sus paquetes y envíos. Inclusive dijo que tendría a Fred Smith, fundador de FedEx, trabajando para el servicio de inmigración y aduanas durante tres meses para que enseñe cómo hacerlo. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Bueno, una propuesta que hace entonces este precandidato presidencial por el partido republicano.